y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el youtube chicos tenemos un nuevo vídeo con mi plantilla de fifa muy 22 plantilla que a poquito acogiendo forma y que como siempre vamos a gastar millones en mejoras y por supuesto vamos a ser épicas sacadas los últimos vídeos de la plantilla realmente han tenido muchísimo apoyo así que hoy no nos podemos quedar atrás y los invito a que dejen su gran me gusta ya que se suscriban las personas que sean nuevas por aquí sobre todo suscribirse ya que literalmente estamos a un pelo de sidan de llegar a la meta los 17 mil suscriptores como siempre muy agradecido por el apoyo de cada uno de ustedes pero sí chicos sin más preámbulo comencemos con el vídeo del día de hoy como es costumbre cuando hay vídeo con mi plantilla me gusta muchísimo verlos en la caja de los comentarios dejándome qué gire le tienen actualmente cuáles son sus cartas favoritas que han sacado en los últimos eventos y por supuesto que piensan hacer con su plantilla ya que todos vamos ayudando y realmente yo siempre estoy respondiendo a tope y comenzamos este vídeo chicos con mejoras en cuanto a los refuerzos en primer momento mejoramos el refuerzo de control de balón en nuestro extremo izquierdo y ya les digo yo chicos que el día hoy vamos a caer pobre 169 arrancamos con 23 millones de monedas pero vamos a terminar con una cantidad de monedas bastante baja por aquí mejoramos también el refuerzo lucas paquetá que es un mco que realmente me gusta bastante mejoramos también el refuerzo de jorginho en esta media 96 y por supuesto el refuerzo de número 1 de mainan portero que tenemos actualmente en mi plantilla aunque tengo la duda que capaz termine sacando quizás a casillas luego mejoramos el refuerzo en la posición de defensa central en este caso de marcaje de puyol que seguramente lo estemos cambiando en este evento de la wifi champions league y esa carta de kundek la tenemos en una media aumentada y me gusta bastante su resultado por otro lado se venían mejoras en cuanto a la media de varias cartas en primer momento teníamos este ryan mares que le vamos a llevar directamente hasta media 96 una carta que teníamos en media 95 y una carta que quizás mejorando bastante su media mejora una pequeña efe que tiene con respecto a otros extremos y es que mares si lo comparamos con otros no es precisamente el más rápido tampoco es el más lento pero sin duda alguna mejorando su media realmente mejora bastante sus apartados también le mejora bastante el tiro y sería muy pula que así como sancho tenía 5 de pierna mala mares también tuviera 5 de pierna mala pero bueno no le vamos a pedir más luego mejoramos también esta versión de joao cancelo ultimate toti media 97 este lateral izquierdo que también tengo la duda de quizás no mejorarlo tanto porque si salen los todos seguramente veamos una versión de joao cancelo o quizás versiones del liverpool como robertson que últimamente quizás si lo comparamos con la temporada anterior no habían sacado tantas versiones pero en esta si o si vamos a ver muchas versiones del liverpool para mí también vuelve quizás bandai a los tots así que sería algo complicado muchas defensas que tengamos en la plantilla si en los tots los podríamos sacar mejoramos brevemente lo que es esta versión a media 97 la verdad es que también mejora muchos de sus apartados aunque me parece que en sí es una carta muy completa aporta mucho un ataque también aporta defensivamente y es algo chistoso porque viene con derecha pero sabe lateral izquierdo aunque quizás hay veces que aporta incluso para enganchar así su tiro no sea el machetado mejoramos también el refuerzo de esta carta en la posición de extremo izquierdo pero aparte de eso también lo vamos a aumentar de media esta vez a media 91 aunque ojito con la fecha del internet siempre fechándola con el internet una carta que en lo personal me gusta bastante y si tenemos en cuenta que extremos izquierdo que se pueden sacar 100% free to play teniendo en cuenta que esta cuenta solo 100% free to play realmente no hay mucha variedad así que creo que esta carta la vamos a mejorar al menos de momento mientras en otro evento sacan alguna de estas cartas en esta posición de extremo izquierdo que termine siendo 100% free to play ya que por ejemplo tenemos a sadio mané que me parece que es una carta interesante pero en el equipo la semana tiene un precio bastante alto en el mercado por otro lado también mejoramos esta versión de lucas paquetá que la hemos aumentado también bastante de media si no estoy mal en media base es 89 y siempre lo hemos aumentado bastante ya lo vamos a tener en media 93 y la verdad es un mco que a mí me parece que es muy completo realmente me sorprende bastante y de acierto resulta en juego al igual que no me preocupo tanto por mejorar su rango que lo tengamos más o menos al 20 ya que si sale un mco mejor con una media aumentada seguramente ya lo podamos subir 4 punticos en cuanto a su gdl así que también es algo como alimentar las cartas y luego quizás descartarlas y la verdad es que también mejora muchísimo en muchos de sus apartados creo que esta fue la última carta sin no estimar que mejoramos aunque por aquí les muestro más o menos el truquito de cómo hago yo para mejorar estas cartas y que termine siendo barato ya que yo en primer momento fichaba cartas élite pero me parecía que resultaba muy costoso si no se sacaban tanta ventaja en el xp que brindan las cartas oro así que como lo hicimos en el vídeo de cómo subir gdl cartas de 72 para abajo quizás 73 que se pueden encontrar por menos de las 20 mil moneditas me parece que es un gran consejo para subir gdl de muchas de las cartas y ahora sí chicos se vienen sacadas en primer momento teníamos ese diálogo del evento gran traspaso seguíamos por aquí con estas versiones de media 90 que ya les digo yo que este ventancur y por supuesto este moriba que es el que vamos a ver a continuación realmente me parece que fue una mala jugada ya que en su momento tenían un precio de más o menos 10 millones de monedas hubiera sacado más o menos unos 20 millones de monedas con ambas cartas pero realmente han bajado bastante en el mercado y en este momento incluso ni siquiera las he vendido y ya se pueden encontrar por menos del millón de monedas creo que la peche bastante con ese tipo de cartas y en cuanto a otras sacadas de la wifi champions lee se venía por aquí rápidamente un jugador del atlético de madrid que seguramente lo estemos guardando ya que si nos piden estas cartas en el evento de los iconos creo que van a subir bastante el precio por aquí tenemos este lemar y creo que vamos cerrando con otro jugador y volviendo al juego chicos antes de pasar con mi plantilla le vamos a dar un pequeño repaso a los diferentes eventos comenzamos con la wifi champions lee evento que a poquito también va llegando a su final donde hemos sacado cartas interesantes y donde muy pronto estaremos sacando otro jugador de media 93 esta vez seguramente saquemos un defensa central en donde aún tengo una duda y es que no sé si sacar el pp emblema de este canal que tiene buenas estadísticas dentro lo que cabe o quizás también sacar este mario hermoso que se me hace mucho más completo si lo comparamos con el pp realmente me tienta mucho más esta versión de mario hermoso aparte ya lo he probado y me parece que también es una carta muy pesada también me lo llega a enfrentar bastante y gracias chicos dejando un poquito el texto helado esta es mi plantilla actual gire de 107 con 96 en temas de química una plantilla que a poquito vamos mejorando que quizás para mi gusto faltaría cambiar el extremo izquierdo o capaz otra defensa central pero en líneas generales me parece que es una buena plantilla y todo esto teniendo en cuenta que 100% free to play por aquí tenemos este extremo izquierdo en media 91 que la verdad es que mejora bastante en muchas de sus estadísticas y el mbappé que es inoxidable se me hace un delantero centro muy completo en todos sus apartados en esta media 97 y que me gustaría quizás sacarle una mejor versión a medida que vaya avanzando esta temporada ya que me gusta muchísimo me adaptó mucho al estilo de quien el mbappé luego tenemos esta versión de mares en media 96 que como lo dije anteriormente mejora muchísimo en su ritmo mejora su agilidad por supuesto su tiro así que es una carta muy op este steven gerrard a mí me ha terminado de convencer muchísimo se me hace muy completo en muchos de sus apartados es un auténtico bots bots realmente para subir y bajar es muy bueno este jugador 100% recomendado steven gerrard y hablando de cartas recomendables sin duda alguna para mí este lucas para que está en una versión calidad-precio de la posición de mc o se me hace muy recomendable es un mc o que aporta muchísimo en la plantilla y lo tenemos bastante aumentado así que si sale un mc o con más media y también mejores estadísticas lo podríamos aumentar una banda en cuanto a la media ya que tendríamos más o menos cuatro puntos en creerle por otro lado también tenemos esta versión de georginio en media 96 mejora su efe y es en este caso temas de ritmo que creo que era como la gran efe que tenía si vamos a defensa tenemos a hakim y que es muy completo es una auténtica locura el ritmo que tiene de 130 apenas arrancando temporada yo cancelo es más de lo mismo no es precisamente más rápido que hakim y pero también es muy completo en cada una de sus estadísticas me sirve bastante con de también mejora muchísimo aumentando bastante su media en esta ocasión media 92 y vemos un ritmo muy a tope para hacer defensa central y defensivamente también estaba bastante con mario hermoso creo que va a ser un buen balance y también tendríamos este puyol que sí o sí es el que tengo que cambiar de mi plantilla la verdad es que no me gusta su ritmo pero creo que aumentando su media y también su refuerzo mejora en cuanto a su ritmo quizás se queda corto en agilidad y defensivamente me parece que no está nada mal aunque mario hermoso o el pp creo que van a venir días en la plantilla y también tenemos este mañana que mejora muchísimo cada una de sus estadísticas aunque ustedes saben que la posición de portero me parece que es muy relativa es más fácil meter un cola que un portero ataje en fifa mobile como lo tenemos en lema del canal y así que haría chicos de momento esa plantilla 107 96 en temas de química hay que seguir ahorrando monedas hay que seguir sacando cartas chetas pero en fin espero hayan disfrutado este vídeo no olviden dejar su gran me gusta suscribirse a las personas que sean nuevos por aquí y así chicos nos vemos en el próximo vídeo y adiós